Para un momento de que nosotros estábamos esperando mucho, porque en este Cosas del Fútbol, que ya lleva unas cuantas columnas, nos faltaba esta pata del fútbol femenino, este fútbol que está cada vez tomando más fuerza, al punto de que tenemos jugadoras en el exterior del país, en ligas fuertes como la de Portugal. Y en ese sentido, es un enorme placer recibir con muchísimo gusto a Dayana Farías. Dayana, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por invitarme y por dejarme estar acá junto a ustedes. No, al revés. Nosotros somos los que... Vos nos estás dejando de estar ahí, en Portugal, en una liga fuerte, como decíamos, y en compartir una historia tuya que tiene este aterrizaje en el exterior de varios años, porque tuviste, después de un pasaje por varios equipos acá de nuestro país, tuviste alguna incursión en España y hoy estás instalada en Portugal. ¿Cómo es tu actualidad hoy, Dayana? Sí, como dijiste, en este momento me encuentro acá en Portugal. Llegué en 2020, luego, por la pandemia, se paró el campeonato. En 2021 me fui a España a jugar una temporada y nuevamente regresé aquí porque me sentí muy bien, me trataron muy bien y estamos acá peleando para poder subir a Primera Liga en Racing Power. Está bueno, viste. Yo te tengo que estar preguntando cómo salió el cuadro, cómo va, porque recibimos muchísima información de lo que pasa con el fútbol masculino, pero no sucede lo mismo con el femenino. Lo que sí pasa es esta interrelación, porque, según sé, vos tenés contacto con los jugadores, con varios de los jugadores que están viviendo allá en Portugal, entre ellos el enorme Seba Coates. Sí, la verdad que en 2020, cuando llegamos acá, tuve la gran suerte de poder coincidir con María José y con Sebastián, que nos abrieron las puertas de su casa y nos hicieron sentir en familia, porque estando acá la familia se extraña mucho y ellos nos abrieron las puertas y nos hicieron sentir en casa. Y gracias a la suerte, a Dios, a como ustedes quieran, al universo, hoy estamos acá y podemos decir que nos sentimos en casa. Estuve mirando algunas fotos de ustedes y hasta parecido físicamente, parecés hermana de Seba. Sí, jodemos. Yo lo jodo mucho porque soy una más de la familia. Por suerte ellos me tratan así, entonces me siento una más de ellos. No me sorprendió para nada, porque en algún momento vi algún capítulo de Por la Camiseta, en la que estaban, por ejemplo, Manuel Ugarte y también Israel ahí. ¿Hay una comunicación entre ustedes? Hay otra jugadora también uruguaya, Kei, que está por allá, ¿no? Sí, Kei, sí. Sí, también está Kei, sí que jugamos las dos en el mismo equipo. Kei y Silvera, porque siempre decimos Kei. Kei y Silvera. Exactamente, exactamente. Y estamos las dos acá, jugamos, tenemos la suerte de jugar juntas. Acá las dos veces en Payopiles y ahora en Racing Power, las dos juntas. Y también sí, somos parte de la familia Coates. Parte de la familia que comparte, por ejemplo, reuniones, las festividades. Porque esto que nos parece tan natural de comprender al futbolista en el exterior, en el caso de ustedes, hacen el mismo sacrificio de estar lejos de la familia, pero sin esa devolución tan fuerte de los flashes, las cámaras, los dineros. Sí, por suerte ahora se está viendo más en Uruguay el apoyo, que es algo que agradecemos mucho, el apoyo de los medios. Hay más información de nosotras. Yo en 2020, cuando me vine para acá, lo que más me costaba era tener un video mío con jugadas, que es lo que se vende hoy. Y gracias a los medios, gracias a ustedes que nos difunden, que están, nos apoyan, podemos conseguir más fácilmente ese material y podemos disfrutar de más jugadoras nuestras en el exterior. Pero también es muy difícil estar acá. El hecho de que obviamente los sueldos no son los mismos, las ganancias no son las mismas. Quizás tenés que estar más tiempo acá extrañando a la familia porque no te da el sueldo para poder pagarte un pasaje o para poder pagar un pasaje para que tu familiar venga. Que son cosas diferentes que tiene el fútbol masculino con el femenino, pero lo sabemos cuando empezamos a jugar. Nosotros, las mujeres, en ese sentido, cuando viajamos sabemos que estamos dispuestas a eso y lo hacemos por amor y ahora que estamos viviendo de esto, la verdad que son sueños cumplidos para nosotros. Sueños cumplidos que tenés alguno en el baúl, ¿no? Como el ponerte una camiseta celeste que dijera detrás tu nombre. Sí, exactamente. Es una anécdota que me gusta mucho contar. Yo cuando era niña siempre le decía a mi familia, en realidad, porque siempre me apoyó mucho, que quería tener una camiseta uruguay con mi apellido y ahora que la tengo, que la puedo disfrutar, la verdad que para mí es muy... me enorgullece mucho, enorgullece a mi familia porque se lo veo en los ojos y en el apoyo que me dañe y es muy lindo saber que ahora sí también como se vende la camiseta de Ceba Coates, como se vende la camiseta de Suárez, también piden las nuestras, piden la de Belén Aquino, piden la de Esperanza Pizarro, piden la de Diana Faría, es algo muy lindo. Y qué divino que ese amor por la camiseta, sé que sos de las que, como yo, lagrimea en el Uruguay Nomás, en el himno, que lo corta antes, hasta en los actos te cuesta no aplaudir. Sé que también es un sacrificio el venir a la selección, ¿o eso también ha cambiado en esto que has dicho de alguna evolución por parte del AUF? No, no, es una evolución. Ahora en la lista, por ejemplo, fuimos a jugar la fecha FIFA anterior a Francia y pudimos disfrutar de muchas jugadoras del exterior. La AUF nos está apoyando, nos está haciendo, a las chicas que están yendo al exterior ya las podemos disfrutar la selección y eso es algo que es muy bueno y rescatamos nosotras del apoyo que estamos teniendo en el Uruguay y también en el exterior. Sabés que seguro que nos va a quedar corta esta entrevista, pero yo no quiero dejar de hablar de tu pasado, porque vos estás hoy ahí, sos una jugadora importante de la selección, que saliste también campeona con Peñarol, por ejemplo, que estás en un fútbol internacional, pero sos también la muestra de un recorrido que se pudo dar por cuadros como el Marconi, que abrió las puertas también a que una aburicita que tenía ganas de jugar al fútbol pudiera hacerlo. Sí, obviamente que estando acá siempre o cada vez que pisás, en mi caso, un estadio o una cancha linda o ese aroma a pasto recién cortado te lleva o me lleva a mis inicios a la cancha de Marconi, que no tenía tanto pasto, era más tierra que pasto, pero obviamente que te lleva a tus inicios, te lleva a esas canchas de barbifútbol en que tenés a tu familia ahí afuera, los gritos, también en Colón, cuando me llamaron para ir a jugar en femenino, y son cosas que siempre recuerdo y que me gustan mucho y también que marcan la identidad del jugador uruguayo. Una de las cosas que nosotros cuando vamos acá a los estadios a mirar, te das cuenta cuando hay un uruguayo por la garra, por la entrega, por todo eso que te da el barbifútbol, lo que me dio Marconi, lo que me dio Colón, lo que le da también a los chicos y chicas el barbifútbol, esa garra y esa identidad de garra charrúa que nos marca después a la larga. ¿Estás sola ya? ¿Venís a Uruguay seguido? ¿Cómo es tu situación a nivel de esos afectos? En mi caso estoy sola, sí, acá, estoy con Casey en este caso, pero por lo general más que nada solas, y vamos en ocasiones cuando nos cita selección que las fechas FIFA son en Uruguay, y si no, a final de temporada, si el contrato, lográs negociar un contrato que tenga un pasaje para Uruguay, poder volver, y si no, juntando monedita por monedita para poder volver al país. Bueno, entonces te vamos a regalar estos últimos 10 segundos de la conversación para que mandes un saludo especialmente para que cumplas con tu rol de madrina. Me saludo, obviamente, a toda mi familia, a mi adicado, a todas las personas que me apoyan y que están conmigo, y a mis compañeras, y a todo el Uruguay que sé que están muy pendientes, y muchas gracias a ustedes por dejarme estar acá y compartir un ratito con ustedes. Por favor, Dayana Farías, te quiero decir que guardate también este recuerdo que soy la primera jugadora celeste, ningún jugador de la selección todavía estuvo acá, la primera celeste, sos vos que viene a engalanar nuestra columna de cosas del fútbol. Muchas gracias, el mayor de los éxitos en tu carrera. Un honor, muchas gracias. Un beso grande. Nos vamos con fintos. ¡Qué lindo!